Lleva nueva vida, ay, de esta primavera, una nueva era. Estamos en el Parque San Viento. Vine con mi mamá y mi papá. Porque tenemos una variable de chicos de edades, nada más, pero todos somos adolescentes, todos tenemos la edad de 15, 18, más allá de que parezcamos además. Hoy trajimos comida casera, las tortas para festejar el cumpleaños de los chicos, empanadas, sanguchitos. Mi mamá estuvo cocinando, mi mamá ayer hizo una súper torta, estuvo cocinando todo el día, pero y nada, ahora la vamos a comer, espero que esté rica. Vinimos a festejar la primavera, a pasar un día adolescente, adolescente, primavera. Cuéntenme, ¿de qué trata esto de adolescente primavera? Picnic, amigos, algún sanguchito, Coca-Cola, light. Sí, sí. No, más básicamente eso. Al gole y al pádel, quizás un juguito. Para partir de la tarde y fin. Hace muchísimos años que venimos acá a Parque San Viento, vivimos cerca, la mayoría de la familia también vive cerca y nos encanta venir acá. ¿Cuántas familias vinieron? Uy, si te cuento, armamos toda esta mesa, vemos toda esa mesa que está ahí, somos todos familiares y amigos. Estamos en Parque San Viento y nos hice el asado porque no soy asador profesional, para eso traemos el asador profesional. Venimos a comer asado, pero generalmente lo hacen los hombres, pero en este caso lo hicieron mis tías. Y contame, ¿qué van a hacer los hombres hoy en el día de la primavera? Van a lavar los platos. ¿Qué tenés pensado hacer hoy? Jugar a la pelota y jugar a la pelota, 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 jugar a la pelota y jugar a la pelota. La tierra negra, se vuelve verde, y las montañas, piel de cielo, un rellor a la pelota, como la semilla, lleva nueva vida. Estamos en el Rosedale con unas amigas, vine, y nos juntamos acá por el día de la primavera para comer, para hacer un picnic, y comer algunas cosas y hablar. Queríamos estar al sol, aparte nos encontramos en la ciudad, siempre en los mismos lugares y preferíamos cambiar un poco. Vinimos con mis amigas de la secundaria, tenemos 20, 21 años, somos de flores. Vinimos acá porque el día está re lindo y queríamos pasar el día de la primavera al aire libre. Y siempre le hacemos un picnic este día para pasarla linda. Y estamos acá al lado del Rosedale y lo eligió la amiga Evelyn, que me contactó para pasear hoy. La verdad, fue de golpe, ayer organizamos y nos vinimos, más que nada porque el día estaba lindo. Y bueno, de paso festejamos el día de la primavera. Y la idea era venir a tomar mate y comer juntos, iban a hacer más, creo. Pero bueno, nada, y de paso la pintaba porque estábamos preparándonos para la zombie walk. Con mis compañeros de la Facultad de Ingeniería para celebrar el día del estudiante, más que el día de la primavera, porque bueno, somos una buena representación de los estudiantes, de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!